Aquí estamos en Somos ECO comprometiéndonos con una realidad muy compleja, con temas que es necesario tratar en profundidad. El país está en vilo por la cuestión del caso Loan, por la desaparición de niños, por cuestiones que atañen directamente a la trata de personas. Hoy vamos a hablar con el doctor Nicolás del Mastro, referente de Fundación Anameda, con quien vamos a profundizar justamente respecto a estos temas que estamos mencionando. Muy bienvenido Nicolás. Nicolás del Mastro con nosotros. Gracias a usted por el espacio. Gracias por estar acá. Bueno, está todo, todo el país, como dije, consternado por esta cuestión muy movilizado. ¿Qué es lo que se puede decir al respecto? Porque estuviste en muchos lugares, en muchos espacios desarrollando respecto del tema. Bueno, un caso de esto es lo que habitualmente en Argentina movilizan a toda la agenda, a toda la comunidad. Primero porque tiene como víctima a un niño, lo más preciado que tiene una comunidad, a su futuro. Y porque la comunidad advierte lo que se hace mal, cuando no hay una respuesta acorde por parte del Estado, ya sea en la justicia, en las fuerzas de seguridad, en la investigación y también en la prevención de estas situaciones que tienen que ver con delitos, no con simples extravíos de niños, sino pensar de que hay que demandarle al Estado que trabaje con la peor de las hipótesis, no con la simple pérdida de extravío o ausencia de un niño de 5 años que no se va por motus propios, sino porque hay ahí un entramado, que lo vimos con el desarrollo de los días. Llevamos ya casi 20 días de presencia de este tema en los medios, en el que nosotros de la Fundación de la Medio hicimos una presentación, cómo se debería haber abordado la temática de un inicio con la justicia federal. Esto pone en evidencia la cantidad de casos, la necesidad de que la justicia federal intervenga con una figura similar, una figura de la desaparición forzosa, las posibilidades que se dé la trata, la compra-venta de niño o niña de corta edad con fines de adopción. Bueno, todo un universo que claramente ha movilizado y ha conmocionado a una comunidad de corriente que no escapa a ninguna de nuestras provincias que pueda pasar esto. Por supuesto, a ningún lugar, inclusive, a ver, una de las cinco patas del capitalismo, así como lo son el narcotráfico, el tráfico de armas, la salud, es la trata de personas, justamente, que es una red inmensa en todas partes del mundo. Bueno, efectivamente, la trata es uno de los tres delitos más rentables del mundo, implica una logística, una organización, no es como robar una billetera en un colectivo, sino que implica una instancia mucho más compleja, lo estamos viendo en el caso de Loan, que termina con la detención del jefe de la policía local, con un entramado de encubrimiento, de cómo durante más de diez días se utilizaron más de mil personas que en el día rastrillaban una zona para donde, evidentemente, el niño no había ido. Después de dos semanas se empiezan a aperitar los celulares, no se hacen los retenes, los controles en rutas, caminos y autovías o accesos para hacer los controles de la documentación del traslado de los niños. Bueno, no hubo una alerta, no se utilizó bien la alerta SOFIA, esta herramienta que no es simplemente la distribución del rostro, la imagen del rostro de los niños, sino que implica un conjunto de acciones de trabajar con las fuerzas federales de seguridad que no sean del lugar, con los países límites, ahora estamos pensando en la posibilidad de la hipótesis de Paraguay y una salida por la zona fronteriza de manera irregular. Bueno, la no escucha hacia la mamá, que tenía un relato distinto al resto de la versión oficial. Bueno, un montón de acciones que se deberían haber hecho al inicio, que se están haciendo ahora de manera tarde, que seguramente vamos a tener más novedades en las próximas semanas. Y un reclamo que ha movilizado a la comunidad hacia la gobernación de Corrientes, la casa del gobernador. Bueno, la ausencia del gobierno nacional en este tema. Muy, digamos, escuchamos hasta el presidente decir, este es un tema que no nos corresponde a nosotros. Bueno, la verdad que son situaciones que provocan la reacción de la gente y lo estamos viendo, porque la opinión pública, el tema está presente. Ahí es cuando empiezan a pasarse lo que sería como una especie de olla caliente. No le corresponde al Ministerio de Seguridad, no le corresponde a la Policía Federal, le corresponde a la provincia, le corresponde a la Policía Local, le corresponde al imperialismo soviético. Es cuando empiezan a pasarse para nadie hacerse verdaderamente responsable. Sí, y bueno, la verdad que uno puede entender de por qué la gente puede estar enojada cuando el Estado no está a la altura de las circunstancias en la respuesta que tiene que dar. Y a veces el Estado hace como una mímica que nos resuelve los problemas y no nos resuelve nada. Pero lo concreto es que necesitamos algunas áreas del Estado. Yo entiendo que puede haber un reclamo de la comunidad sobre que haya que haber un ajuste o un achicamiento del Estado. Lo cierto es que en materia de cuidarnos, en materia de delitos complejos, buscar un niño requiere de organismos estatales. Y nosotros vimos cómo han sido afectados los organismos que combaten la lucha contra la trata. Si yo hago despidos en la línea 145, que es para la denuncia, y no me atiende cuando llamo. Si hago despidos en el Programa Nacional de Rescate, que toma el primer contacto con las víctimas cuando son rescatadas. Si yo recorto el comité de lucha contra la trata, que estaba presente en todas las provincias. Si yo no trabajo de manera preventiva con otro actor de la comunidad y solamente creo que la trata la voy a combatir con una óptica netamente policial, voy a tener esta situación. En donde van a pasar la cantidad de semanas que pasan y no puedo encontrar ni un chico. Y la comunidad va a reaccionar y va a reclamar y va a haber un enojo de esta situación. Muchas veces es cortar el hilo por lo más delgado. Ahora justamente desapareció, mejor dicho, desapareció hoy en Corrientes otra nena de 5 años, que fue al kiosco, sola y desapareció y jamás volvió. Yendo a un nivel más macro, viéndolo un poco más a nivel global. ¿Por qué suceden estas desapariciones de niños? La compra-venta de niños, a veces para darlos en la adopción, como mencionás, que ellos ya tienen 5 años y tienen conciencia de quiénes son sus papás. ¿Por qué ocurren estas cosas? ¿O por qué sucede todo este entramado delictivo? ¿Por qué es tan rentable la compra y venta de un niño, de un menor? Para que todos entiendan. Ahí hay varias cuestiones. Primero, hay que entender que para que se den estos delitos, que son delitos de crimen complejo, de crimen organizado, delitos que buscan el lucro a partir del cuerpo de personas. Lo que necesitan es personas que atraviesen alguna vulnerabilidad, alguna necesidad, alguna dificultad. Una persona con una discapacidad es una persona que atraviesa una dificultad. Una persona que es migrante, ya sea de otra de nuestras provincias, no necesariamente una persona que tiene un problema, por ejemplo, de empleo, que no tiene laburo, que no tiene trabajo. Una persona que pertenece a alguno de los colectivos, el colectivo LGTBI, el colectivo migrante. Una persona que, un niño, una niña, un pibe, una piba que está en plena construcción de su identidad, de su capacidad crítica, está viviendo situaciones de crisis. Una persona que está en consumo, atravesando alguna adicción. Y si nosotros a eso le agregamos estos momentos que estamos viviendo de mucha dificultad económica, en donde las familias tienen una retracción de su presupuesto diario, el tiempo en el que el papá, la mamá, va a laburar, el pibe no queda al cuidado de algún adulto o adulta responsable. Entonces ahí vemos cómo los chicos van al lugar donde los padres trabajan, pensemos en los contextos de la ruralidad, pensemos en el cuidado de las infancias, no hablamos de ese tema. Entonces ahí hay una condición. La segunda condición tiene que ver con la complicidad de algún organismo estatal que forma parte de ese entramado. Y después, bueno, el aprovechamiento que ocurre en esta cultura del descarte, esta cultura del volquete, en donde la vida de una persona no vale nada. Y hay un aprovechamiento de esa situación en donde mujeres, mujeres adolescentes, mujeres jóvenes, mujeres en contexto de vulnerabilidad, embarazos no deseados, situaciones de todo ese contexto donde hay alguna familia o alguien que se aprovecha de esa situación y está esta posibilidad de la apropiación indebida. No hay que hablar con otros términos porque la adopción es una institución maravillosa, fundamental, pero que puede ser utilizada en un eslabón. Y bueno, Argentina tiene una gran deuda en materia de tipificar este delito porque no lo tenemos contemplado en nuestro Código Penal. Sí hay una sanción en el Código Civil respecto de las apropiaciones fraudulentas o las adopciones irregulares. Pero bueno, es un tema gravísimo, pero que bueno, lo necesitamos trabajar. Y sobre todo en las provincias del Norte Grande de nuestro país, las provincias limítrofe, bueno, acá necesitamos un Estado presente. Y eso significa para cuidarnos, no detrás de un escritorio y desde Buenos Aires, sino con un trabajo territorial fuertemente. Así es, eso está fuera de discusión y es necesario remarcarlo. Ahora, el mayor interrogante también sigue siendo, insisto en esto, ¿por qué alguien querría raptar menores justamente para la compraventa? Para darle una adopción, siendo que ellos ya conocen quiénes son sus progenitores, ya tienen uso de razón, ya tienen uso, no son dueños de sus acciones, pero tienen uso de razón, uso de conciencia, que es lo rentable para terminar en una suerte de red de trata de personas, en el anonimato. Sí, puede ser. Los diversos objetivos con los que se genera la captación de un adolescente, de un niño, es este, obtener recursos. Eso puede tener distintas finalidades. Podemos tener situaciones de agresores sexuales, podemos tener esquema de explotación laboral, podemos tener la producción de contenido, de material gráfico de abuso sexual infantil, un montón de posibilidades. Ahora, lo concreto es que tenemos que saber que hay un caldo de cultivo que permite eso. Y esos son estos contextos de empobrecimiento, estos contextos de retracción del Estado, estas situaciones de violencia que estamos viviendo. Y bueno, lo que tenemos que saber es que hay herramientas, que Argentina tiene formas de cuidarnos, de advertir esta situación, pero que hoy se ven atravesadas, se ven afectadas, se ven disminuidas, se ven recortadas, y acá tenemos las consecuencias. Sobre todo hay un encubrimiento, lo que estamos viendo en las últimas semanas, en los últimos días, yo diría, esta instancia de tratar de plantar una hipótesis preponderante por sobre las otras. Ahora vamos a ver esta posibilidad del accidente, vamos a ver algún arrepentido que genere alguna denuncia para distracción, algún abogado porteño que aparece y que se eclipsa la escena, alguna instancia vinculada con esto que el gobierno provincial quiere que se termine el tema y deje de estar presente en los medios, mientras los medios estén y tengan un abordaje responsable de manera mediática, tenemos que sacar algo positivo de esta situación y sobre todo seguir pidiendo por la búsqueda del niño, lo que es lo más importante. Sobre todo, y pensando en el resto de los niños, porque todos los padres deben estar aterrados, aterrados no deben creer ni que los chicos salgan a jugar al parque y se alejen 10 metros, inclusive. ¿De qué manera podemos proteger a nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros hermanos, de qué manera podemos proteger también a nuestros adolescentes? Claro, ahí lo que hay que hacer es brindar las herramientas para que ellos sepan cuidarse y tener como ese freno de mano que tiene el auto para poner un límite a algunas situaciones que se pueden dar o en la virtualidad o que se pueden dar en distintos ámbitos. Primero lo que hay que saber es que una persona puede desaparecer o no estar en su centro de vida porque es víctima de un delito o porque se fue porque quiso. Y en cualquiera de los casos el Estado lo tiene que buscar. Y para eso hay que hacer una buena denuncia y no hay que esperar ningún tiempo cierto o un plazo para hacer ese anoticiamiento. Y a partir de eso se activa un montón de protocolos y de herramientas, entre ellos la alerta Sofía y un montón de otros pasos que existen, que funcionan, pero debemos hacer ese primer momento una buena denuncia que nosotros recomendamos en Rosario, hacerla en los centros territoriales de denuncia con una foto actualizada y me llevo una copia de la denuncia y después empieza la viralización en las redes. Y así empieza todo ese trabajo. Me parece importante y también indispensable el trabajo que hacen en Fundación Alameda. Me gustaría que le cuentes un poco a la gente para ir terminando respecto a esta tarea tan necesaria que llevan a cabo. Bueno, una asociación civil, una fundación, una institución que hace 20 años trabaja en distintas provincias con base en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en donde lo que hacemos es acompañar a familiares y a víctimas de estos casos con trabajo comunitario, con una cooperativa y bueno, nos pueden buscar en las redes y hay un número de WhatsApp donde estamos incluso formulando denuncias cuando hay dificultades en estos casos. Nico, te agradecemos enormemente por haber venido. Saludamos, felicitamos y necesitamos de la tarea que ustedes realizan, que vos como referente también, sobre todo, muchas gracias por estar acá y por haber venido. Bueno, por favor, gracias a ustedes. Ah, y pasarlos rápidamente, los contactos. Sí, nos buscan como Fundación Alameda, Fundación Alameda Rosario y ahí podemos contactarnos. Eso, muchísimas gracias por haber venido. Nicolás del Mastro estuvo con nosotros dialogando sobre estas cuestiones verdaderamente urgentes y necesarias que movilizan a la sociedad pero también generan un montón de interrogantes de diversos tipos. Brevísima pausa y en breve continuamos con mucho más. ¡Gracias!